En un triste suceso que ha conmocionado al barrio Parnaso, un menor de tan solo 15 años de edad perdió la vida de manera repentina en la vía pública. El incidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del pasado miércoles en la calle 62 con Carrera 19 en el sector del Parque de las Torres. El joven fue identificado como Luis Felipe Salazar Conde. Según relatos de la comunidad, el adolescente transitaba por el área de forma normal cuando de repente cayó al suelo. Lamentablemente, cuando los bomberos arribaron al lugar aproximadamente 20 minutos después, el menor ya no mostraba signos vitales. La noticia del fallecimiento se propagó rápidamente por el vecindario y la familia del joven acudió al lugar junto con autoridades fúnebres para llevar a cabo los trámites de identificación y realizar los actos de sepelio. Las circunstancias exactas que llevaron al repentino deceso del menor están siendo investigadas por autoridades competentes.